¡Hola mis dulzuras! Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que me estés viendo. Yo soy Andy, te doy la bienvenida a mi canal Las Dulzuras de Andy si eres nueva por aquí. Espero y te guste, te quedes y te suscribas. Y para todas las chicas que ya me conocen, que ya me siguen, mil gracias por estar de nuevo aquí. El día de hoy les traigo una deliciosa recetita. Y también muy acorde a la temporada porque ahorita estamos en temporada de frutos rojos. Como lo que es zarzamora, rambuesa, fresa, blueberry y todos esos frutos rojos que están muy ahorita en temporada. El día de hoy les traigo una pavlova, es un merengue francés. Y pues vamos a ponerle una cremita bien deliciosa junto con esas frutillas que están ahorita en temporada. Este postre chicas les sirve tanto como presentación grande, como para en su casa o regalo para alguien. Como para sus mesas de postres también les voy a hacer una presentación individual que les va a servir también para sus mesas de postres. Es un postre económico, muy fácil de hacer y delistioso. Así que van a dejar a todos con el ojo cuadrado con este postre. Luce mucho en las mesas de postres, chicas, para todas las chicas que me ven y tienen su negocio de mesas de postres. Es un postre súper hermoso que luce mucho por toda la frutilla que le ponemos, es bien lucidor para las mesas de postres. Entonces se lo recomiendo mucho para que lo pongan en su menú de sus mesas. Y pues chicas, espero que se queden a ver el videíto y así que comenzamos. Bien chicas, los ingredientes para la primera fase de nuestra pavlova es el merengue francés, el que vamos a estar elaborando primero. Voy a necesitar 4 claras de huevo, 7 gramitos de cremor tártaro y 230 gramos de azúcar glas. Esto es para la primera fase de nuestra pavlova que es nuestro merengue francés. Y más adelantito les voy a mostrar los ingredientes y el proceso de nuestra crema que le vamos a poner a nuestra pavlova encima. Así que comenzamos con nuestra primera fase de la pavlova. Bien chicas, en lo que vamos a batir nuestro merengue francés, vamos a precalentar nuestro horno a 110 grados Celsius o 230 grados Fahrenheit, dependiendo tu estufa. Como ya les he explicado en videos anteriores. Y pues vamos a dejar precalentarnos nuestro horno en lo que batimos nuestro merengue francés. Bien chicas, vamos a comenzar elaborando nuestro merengue francés. Voy a colocar mis 4 claras frías y mi huevo también lo metiendo aquí con el congelador para que esté frío y monte más rápido los claras. Voy a comenzar a montar hasta que se vea un poco ya esfumoso. A nivel medio. Voy a comenzar a montar hasta que se vea un poco ya esfumoso a nivel medio. Ya que está en este punto, voy a agregar poco a poco el tremor tartar. Y sigo batiendo a nivel medio. Ya que mi crema tiene perfecto. Pico suave, chicas, que ya se queda un poquito más la clara en mi espátula, en mi globo. Voy a ir agregando poco a poco la azúcar refinada con una cucharadita. Voy a ir agregándola poco a poco y voy a estar batiendo a nivel medio todavía. Voy a ir agregando poco a poco a poco. ¡Gracias! 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 Bien chicas, cuando mi merengue ya tiene esta consistencia, si ven que ya se queda bien en mi espátula, cuando ya tiene esta consistencia, ya parece como malvarezco. Vuelta el tazón y no se cae ni una pizquita de mi crema, eso quiere decir que ya está listo mi merengue francés. Bien chicas, aquí yo ya tengo mis charolas con mi papel encerado. Voy a colocar aquí la que va a ir para una sola porción y aquí les voy a colocar las que voy a hacer individuales como presentación para misas de postre. Así que la charola que tú tengas en casa te sirve, solo colócale tu papel encima, solo colócale el papel enceradito encima y te va a funcionar muy bien. Chicas, ya tengo mi merengue en una manga, tú puedes ponerle la duya que quieras o puedes simplemente hacerle pura manga sin duya. Como tú te acomodes más, con duya, sin duya, con duya lisa, como a ti más te guste puedes ponerlo. Y lo que vamos a hacer es formar disquitos, aquí voy a formar chiquitos porque son mis presentaciones individuales. Así que aquí voy a hacer los disquitos chiquitos. Hay que dejar un espacio, no ocupas dejar mucho espacio porque no crece mucho. Lo único que vamos a hacer es secar el merengue con el calor del horno. No va a esponjar, no va a crecer, simplemente vamos a secar nuestro merengue. Aquí están nuestras presentaciones individuales. Chicas, ahora voy a hacer la presentación grande. Voy a empezar como aquí mi molde redondo, pues se me facilita más. Y voy a empezar a de medio. Traten de que no les quede ningún espacio de una ruedita a otra que se cubra bien, que se unan bien. Y así. Si quieren, si malita no importa, mejor. Porque eso no se deshune cuando se está secando. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Si no tienes dura No importa chicas Con la pura bolsita lo puedes hacer La pablona original va solo así Con la pura bolsita A mi me gusta hacerla con esta duya de rosetón Porque se ve bonito Queda como una tipo rosa Se cansan a ver Se ve bien bonita ya cuando la sacas de secar Se ven como rosetones Por eso me gusta hacerlo con la duya M1 Por la forma que le da Pero si tu no tienes duya no hay ningún problema Puedes usar la pura bolsita te va a quedar redondita Y también se ve bonita Ya eso es a gusto de cada quien No porque no tengas duya chicas no vayas a dejar ya de hacerla O querer ir a comprar la duya No necesariamente no necesitas duya Con la pura bolsita queda bien Pero a mi me gusta como les digo Tengo la duya ahí y me gusta Como queda el resultado que le da Con la duya 1M de Winston Así que eso ya es decisión de cada quien Y no hay que limitarnos chicas No hay que limitarnos Si queremos hacer algo Hay que buscar la forma con la que tenemos en casa Y tratar de no gastar Porque en todo negocio Lo primordial es Tratar de invertir Un tanto Y que te quede una buena ganancia Entonces no es necesario la duya Esto ya Si vas empezando Pues te recomiendo que lo hagas con bolsita Cuando ya tienes un negocio ya montado Que ya te está dando Ya puedes empezar a comprar artículos Como para darles mejor presentación A tus postres Y todas esas cosas Pero cuando vas empezando Si les recomiendo chicas Que empiecen con lo que tengan en casa Ya si de plano no tienes nada Pues compres solo lo básico Y pues así tu negocio le irá mejor poco a poco Sin estar invirtiendo mucho O sin estar endeudando para comprar cosas Sino tratar de que Conforme a lo que vas ganando tú de tus trabajos Vayas dejando parte para lo que te va haciendo falta Y vayas comprando Esa es la mejor opción Para que tu negocio suba Y pues crezca Y de una manera Que no te endeudes Que no necesites endeudarte Que no necesites estar preocupada Sino que tranquilamente vaya creciendo poco a poco Conforme a lo que el negocio va dando Así que Vamos a ponerlas en el horno Les voy a poner Recuerden que ya tengo mi horno que ha calentado A 230 grados ángel O 110 grados celsius Las voy a poner Muy bien chicas Ya que tenemos nuestros bichitos armados Vamos a colocarnos a hornear Entre media hora más o menos Vamos a checar a la media hora Y ya está seco nuestro merengue Y ya pues cuando ya está seco Cuando ya no se pegue así en nuestra mano Es que ya está seco Y ya se puede sacar del oro Bichitos Si vas a hacer así como yo Te recomiendo que la grande la coloques en la rejilla de abajo Porque necesita más calor Y las chicas en la rejilla de arriba Porque como son más chiquitas Necesitan menos calor Así que Para que tengan una cocción pareja Vamos a dejarlos ahí durante media hora Chicas Estos son los ingredientes para mi crema Para montar mi pavlova Son 250 mililitros de crema para batir O nata Como la conozcas 15 gramos de azúcar glas Y voy a necesitar 50 gramos de fresa 50 gramos de blueberry O frambuesa Lo que tú puedas tener en casa Y 50 gramos de salsa mora Estas son las frutas que yo voy a estar utilizando Tú puedes ponerle la fruta que tú gustes Y unas hojitas de menta también Que tengo ya lavaditas y desinfectadas Mi fruta también ya la tengo lavada Desinfectada Y la fresa la corté en 4 Porque estaba muy grande Eso ya también depende de tu fruta Como la veas tú Los arándanos van bien Van normales Y la salsa mora también la decidí poner así entera Eso ya es decisión tuya La forma en que quieras colocar la fruta Tú echa a volar tu imaginación Como tú la ves más bonita Como tú ves que quede mejor Y pues vamos a comenzar Bien voy a colocar mis 250 mililitros de crema O nata Como tú la conozcas Y voy a empezar a montar Con mi batidora A nivel medio Recuerden ¡Suscríbete! 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 Ya que mi crema está a punto medio Voy a agregar mi azúcar glas Toda dispersada en mi crema Y voy a seguir batiendo Hasta que termine de montar En nivel medio Listo chicas Ya está mi crema montada Recuerden que el azúcar glas Le agregamos Si tú vives en un lugar caloroso Que sirve para que la crema Tenga más firmeza O como en mi caso También me sirve para endulzar Porque yo Porque yo uso crema neutra Que no tiene ningún sabor Ni ningún endulcorante Entonces Necesito ponerle un poquito de azúcar Para que agarre más agua En mi crema Y voy también a colocar Un cuarto de cucharadita De esencia de menta La La Pavlova original No lleva esto chicas La Pavlova original Solo lleva la crema Así nada más Con su endulcorante Pero A mi me encanta el sabor Que agarra la crema Ya se les había presentado esta crema En las fresas estilo gourmet Y agarra un sabor súper delicioso Con la menta Una frescura Que hace que con los frutos rojos Y Y la Crocante Del Del merengue francés Ayuda mucho Al postre Y Ayuda mucho al postre Y queda un postre súper delicioso Chicas Entonces yo por eso agrego Esto Que es la esencia de menta A mi crema Tú Ya eso De excepción tuya Puedes agregar esencia de menta Esencia de naranja Esencia La esencia que tú le creas Quieras agregar a la crema Ya eso Es decisión tuya O del cliente Tú puedes darle al cliente Ciertos tipos de sabor De la crema Para que se la agregues Entonces ya eso Tú echa a volar tu imaginación Y ya tú Haz tu lista de sabores de crema De los sabores que a ti Te más te agraden Igual de fruta Tú también puedes cambiar la fruta Agregar No sé Durazno Fresa Sarsamora Frambuesa La fruta que tú Veas más bonita Que te guste Te la puedes agregar La pablo original no la tiene La pablo original Chicas Lleva lo que es frutos rojos Sarsamora Fresa Y frambuesa Sus hojitas de menta Y la crema no lleva ningún sabor Solo así La crema con su endulcorante Esa es la pablo original Pero pues ya tú Puedes cambiarle Puedes echarle imaginación Ponerle otro sabor Como te digo Otra fruta Y puedes variar tu menú De postras Cambiándole los sabores A las cosas Bien chicas Ya pasó la media hora Vean Ya están completamente secas Y es bien fácil despegarlas Miren Si no con un tiradito La agarro y Está súper seca Por debajo Y por arriba Las voy a colocar En estos platitos Miren Y la grande también ya está La grande también voy a agarrarla con el papel Y voy a hacer esto Que está muy muy grande Entonces me da Compártate que me voy a meter Un poquito por el ladito Por debajo Y la coloco en el plato Vean Y ya está bien seca Ok Bien chicas Ya tengo mi crema en mi manga Y lo que voy a hacer es colocar En el centro de mi pavlova Todo el centro Una capa Que abarque bien la pavlova Dejando las orillitas Sin crema Porque quiero que se vea La Y quiero que se vea El diseñito de alrededor Ya que coloque mi Crema Voy a colocar Los arándanos Los blueberry Voy a colocarlos Todo alrededor De la crema Y voy a colocar Las fresitas También Así Todas las cefas Y hay un verde Y hay un verde Y un verde Y un verde Y ahora con mi cernidor chicas, mi coladorcito voy a colocar la azúcar glass por toda encima de la fruta para que se vea más bonita Y ahora voy a colocar también las hojitas de menta en medio para que se vea bien hermosa, miren Aquí está nuestra presentación, grande Bien chicas, a las chiquitas, miren como se vean hermosas, miren, todas brillositas A estas les voy a colocar en medio un copito con mi Dijon 1M, así grandecito de crema Y les voy a colocar la mitad de una fresita con su rabito todavía, para que gustan mucho Y les voy a colocar unos arándanos, así con un adito Y les voy a colocar también su restructivo hojita de menta, para que se vean bien frescas Así con sus restructivas hojitas Y bien chicas, así es como quedan Y bien chicas, así es como quedan nuestras preciosas fablovas y deliciosas Estas son las individuales Y esta es la presentación en porción grande Que puedes hacer para tu casa, o también para venta, o para algún regalo Y las individuales, vean, para sus mesitas de postres Lucen hermosas chicas Son un postre súper fácil, súper práctico y económico Que le va a dar una presentación maravillosa Lucen maravillosas, hermosas en tus mesas de postres Le van a dar una presentación maravillosa a tu mesa Así que no... Es un postre económico que luce maravilloso Y le va a dar una presentación hermosa a tu mesa de postres Así que chicas, esta es una de las ideas más... Así que chicas... Así que chicas, esta es una idea más para tus mesas de postres Espero y te guste Vean qué preciosa se ve Miren, hermosa, hermosa, luce muchísimo Es un postre bien lucidor y bien económico, chicas Así que pues, esta es una idea más para sus mesas de postres Espero y les guste Espero y la elaboren Tanto para su casa Las chicas que no tienen su negocio de mesas de postres Pueden elaborarla también para su casa Para algún cumpleaños Es un postre que va a sorprender a todo mundo Y que también les va a endulzar la vida Así que ese fue el postre del día de hoy, chicas Bien, mi dulzura fue todo por el día de hoy Espero y les haya gustado la recetita Así es como quedó nuestra deliciosa pavlova mini Que es perfecta para los postres de... Es perfecta para las mesitas de postres Miren, vean ustedes como quedó Bien hermosa Y pues me toca a mí, chicas Dar la prueba Nuestra pavlova grande, porción grande Así se ve, bien hermosa también, vean Mariciosa Aquí queda nuestra pavlova individual También bien preciosa Así que ahora me toca a mí, chicas Hacer el gran esfuerzo De este postrecito Miren como queda nuestro merengue suizo Por Dios Con nuestra crema Y voy a agarrar un arándano Miren Me toca a mí probar, chicas ¿Vean? Provechito Deli, deli, chicas Queda el merengue Bien crojantito Bien delicioso Les quiero mostrar Cómo queda Miren Así quedan nuestros merengues Bien esponjaditos, chicas Bueno, no sé si alcanzan A ver, deje abajo un poquito la luz Voy a mostrar cómo quedan nuestros merengues, chicas Miren Quedan bien esponjaditos Miren por dentro Quedan bien Bien crocantes Adoro el merengue francés Quedan bien crocantes, chicas Entonces Queda bien crocante el merengue, chicas Y con la consistencia del merengue francés Crocantito Y la cremosidad Y frescurita de la crema de menta Con el acido del fruto rojo Le da una consistencia maravillosa al postre Y este postre es una bomba, chicas Es una bomba de postre Es un montón de consistencias que sientes en la boca El crocante del merengue francés Lo cremosito y fresco de la crema de menta Y el acidito y así Y como les diría El acidito y la frescura también del fruto rojo Es un postre que hará Es un postre que hará que tus clientes regresen de nuevo Y contraten tus servicios Eso es garantizado, chicas Es un postre maravilloso, chicas Se los recomiendo Agréguenlo al menú de sus mesas de postre Y créanme que van a quedar maravillados Todas las personas que contraten su mesa Y como dice el dicho, chicas De la vista nace el amor Vean Vean esta Maravilla Miren Como luce de hermoso El color blanco maravilloso Del merengue francés La crema Y los contrastes que le dan los frutos rojos Y la menta Es un postre que luce bien, bien hermoso, chicas Y aparte de que luce hermoso Es una dulzura que te impacta en la boca Entonces, de verdad, chicas 100% recomendado este postre para sus mesas Háganlo para sus mesas O las chicas que quieran impactar a su familia También háganlo Queda delicioso Y pues, fue todo por el día de hoy, chicas Espero les haya gustado la recejita Y recordarles, chicas No olviden participar en el sorteo El regalo es una base giratoria de Wilton Los disquitos para hacer tu pastel arcoiris Como los que yo utilicé en mi video Del Wilton también Y la paletita que me ayuda muchísimo, chicas Ayuda esa paletita a decorar Y tus pasteles quedan hermosos Esa paletita es mágica, en verdad Aunque no seas una experta en decoración Te ayuda a que queden bien, bien hermosos tus pasteles Así que chicas, no se olviden participar La dinámica, ya saben, es Compartir cualquier videito que te guste de mi canal De las dulzuras de Andy Y darle like Comentar abajito tu nombre Y de donde nos miras Y suscribirte al canal Esa es la dinámica para que participes Y te puedas ganar ese hermoso kit Que te va a ayudar muchísimo A decorar tus pasteles Y hacer cualquier Y hacer cualquier Combinación que quieras Con los disquitos, en verdad Puedes hacer mil infinidades De combinaciones con los disquitos Y te ayuda mucho Porque no necesitas estar cortando Ya solo salen tus pastelitos hechos Desmoldan Rellenas Y vuelves Y apilas los panes Y es súper fácil, chicas Así que No se olviden participar en la dinámica Y pues eso fue todo por el día de hoy Mis dulzuras Las chicas nuevas No olviden por favor Si te gustó la reciclita Suscribirte Darle like Compartir Y comentarnos cualquier duda Cualquier cosita que quieras compartirnos Ahí abajito las leo Las chicas que ya están aquí Ya saben Mil mil gracias chicas Por estar aquí apoyándome Por estar siempre mirando mis videitos Igual ya saben Comenten abajito lo que más les guste Lo que quieran aportar Ahí las leo chicas A todas Y pues es todo por hoy chicas Gracias Bendiciones Besos Las miro el próximo videito chicas Hasta la próxima